Golondriana, es danza de pareja suelta interdependiente donde participa un número par de parejas. Se supone que su nombre pudo haber venido de Golondrina y sería otra danza más con nombre de pájaro. Su formación de calle nos trae reminiscencia de la antigua contradanza. Esta danza utiliza varios elementos foráneos, pero nuestro pueblo le dio el ropaje y alma netamente local. Las características sobresalientes constituyen la suavidad de los movimientos y la variedad de figuras y ritmos. Posee música propia, pero existen varias versiones, todas poseen las mismas partes y varían solamente pequeños fragmentos de algunas melodías. En los salones de Asunción se bailaba con trajes de la época del siglo XIX y en los patios campestres con trajes tradicionales. Se puede utilizar cualquiera de las dos formas. En los salones de Asunción se bailaba con trajes de la época del siglo XIX. En los salones de Asunción se bailaba con trajes de la época del siglo XIX. En los salones de Asunción se bailaba con trajes del siglo XIX. En los salones de Asunción se bailaba con trajes de la época del siglo XIX. En los salones de Asunción se bailaba con trajes de la época del siglo XIX. En los salones de Asunción se bailaba con trajes de la época del siglo XIX. En los salones de Asunción se bailaba con trajes de la época del siglo XIX. En los salones de Asunción se bailaba con trajes de la época del siglo XIX. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.